Dada, Zulma Espinosa Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde hace seis años, derivado de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 19 de diciembre de 2011, el 11 de octubre de cada año, se celebra en el mundo el Día Internacional de la Niña. Esta fecha no solo es un día para celebrar, sino para reflexionar y contribuir al logro del objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El lema de este año para conmemorar el Día Internacional de la Niña es, una generación de niña sin un guión preestablecido e imparables. Esto para reconocer todos los logros alcanzados por, con y para las niñas, desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Pero también para reconocer los retos por venir y las grandes brechas que persisten. En México, cerca de 20 millones de mujeres entre 0 y 17 años sueñan con vivir una vida sin un guión preestablecido. Ya no es aceptable que las niñas tengan que renunciar a sus sueños o que les hagan creer que no tienen posibilidad de alcanzarlos. Sin embargo, en nuestro país los adolescentes de 15 a 17 años contraen matrimonio con personas mayores de edad seis veces más que los varones de la misma edad. Solo durante el año de 2015, de los 35 mil menores de 18 años que se casaron, el 86% eran mujeres. Esta condición les impide a las niñas continuar con sus estudios y las coloca en una situación de sufrir violencia física, económica y psicológica. Está comprobado que por cada año de educación secundaria que cursa una niña, hace que su capacidad de obtener ingresos aumente hasta en un 25%. Si todas las niñas y todos los niños terminaran la enseñanza secundaria, 420 millones de personas alrededor del mundo podrían salir de la pobreza. Los 20 millones de niñas en nuestro país son un enorme potencial humano que México debe apoyar en el corto y mediano plazo para brindar nuevas perspectivas para el desarrollo del país a través de su inclusión en la toma de decisiones y atendiendo al principio del interés superior de la niñez. En el Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos con el empoderamiento de las mujeres para alcanzar la equidad de género, particularmente de las niñas, como una vía para hacer valer sus derechos y con la gran contribución que son y pueden ser en el desarrollo de nuestro país y del mundo. Gracias, diputada Espinosa Mata. Tiene el uso de la palabra la diputada Nayeli.